¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Me encuentro aquí en el parqueo, por supuesto, de Cinebol. ¿Cómo están chicos? Bueno, estamos saliendo de una cuarentena y deben imaginarse cómo estamos nosotros. Y les cuento algo especial, eh. Les vamos a mostrar los autos más rápidos, los que están mejores tuneados de toda Bolivia. Y queremos arrancar con estas bellezas que pueden ver, obviamente, también a las mujeres. Y también estos autos que son toda una belleza, les quiero comentar, eh. Vamos a arrancar mostrándote parte de este auto. Es un plomito, yo le digo, pero vamos a conocer un poquito más. Vamos a llamar y tocar a nuestro amigo el conejo. Véngase, por favor. Vamos a ver un poquito del auto y que nos cuente de qué trata el auto. ¿Cómo estás con Nego? Bienvenido. ¿Cómo están? Muy amable, gracias por la cobertura. A Sábados Populares, damos inicio con esta cuarentena después de mucho tiempo. Eh, saludar a toda la teleaudiencia que nos sigue por este medio que es de Sábados Populares. Bueno, básicamente mi vehículo está presentado, es modificado. Es un vehículo Nissan, Nissan Tuning, el límite. Tiene varias modificaciones que se le ha hecho en cuanto a aros, eh, tiene equipo de sonido, un full equipo de sonido. Se les recomienda, ¿no?, a todos los partícipes de este evento benéfico que se va a llevar también en diciembre. Eh, Dios mediante queremos iniciar con el que debe haber hecho porque en Navidad siempre nosotros estamos con los niños, con los más necesitados para poder recolectar algunos juguetes y poder ayudar a lo que es a los niños en esta Navidad. ¡Qué lindo, ah! Felicitaciones. Vemos un poquito el auto del Conejo. En serio, una cosa, el último en llegar a esta colección de autos, quiero mostrarles un poquito de este asunto que hay que tenemos por acá. ¿Quién es el dueño de esta bestia mecánica que tenemos acá? Le vamos a dar la bienvenida a vino con el capó abierto y todo. ¿Cómo estás, mi hermano? ¿Cómo estás, hermano? Vengas acá adelante, por favor. ¿Cómo te llamas? Franz Barra. Franz Barra, contame un poquito de tu auto, qué es lo que tiene tu auto, tu motor, etc. Mi auto, un Furester 2000, SP, tiene el Tocorofentá, tiene el Tocorofentá, tiene el Tocorofentá, tiene el Tocorofentá, tiene el Tocorofentá. El Tocorofentá, tiene el Tocorofentá. Allá, ya la cámara tiene que hacer, a mí no, ¿eh? Está modificado adentro, tiene los tacas, tableros, rojo. Entonces, ¿cuánto cuesta tu auto modificarlo? Así como está hasta el momento, ya unos 12 mil dólares. Unos 3 mil dólares, a ver, vamos a ver por favor este autazo, lo podemos hacer ronronear, a ver, vamos a probar un poquito para poder hacer callar a nuestros demás autos, por supuesto. Vamos a ver un bollo, aquí en la previa de los sábados, vamos a ver cómo suena ese motor. No me atropelles, viejo, por favor. ¡Epa, por favor! ¡Ay! ¡Cómo suena! ¡Ay! ¡Gracias, eh! ¡Qué presumido! Bueno, vamos a arrancar aquí en la previa, por supuesto, invitando también a mi querido amigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Muy bien, soy el otro, me conocimos al grupo Tune, Infiniti, y mi auto es un Matrix, un Toyota Matrix. Le faltan algunas modificaciones, pero vamos en eso. Vamos a modificar, ¿no? ¿Tú te compraste el auto y te hiciste un préstamo, no sé? Claro, me compré el auto con un préstamo, pero ya lo vamos a estar dando. En el préstamo, pero también lo taxé, ya está bien para ganar. Eso está buenísimo. Bueno, parte de las modelos que también podemos observar aquí. ¿Cómo están, chicas? Saluden, por favor. Parte de los autos que nosotros hoy tenemos. Y queremos distraerle a usted, que tal vez ha estado muy encerrado en la cuarentena. Queremos mostrarles, por favor, vamos a hacer un costadito allá y vamos a invitar a nuestro querido amigo. Véngase, por favor, al chofer de este Black, ¿cómo es? Black List se llama. Así que él también hace su pasarela desde el fondo con nuestra amiga. ¿Cómo estás? Bienvenido. Contanos un poquito de tu vehículo. Este es mi vehículo, vehículo Levin, Toyota Levin. A mí me gusta la pasión por los autos. Soy nuevo en esto y me gusta el audio, me gusta el tuning. Este es mi vehículo. Ese es mi vehículo, qué lindo. Una posición bonita, claro, con las chicas también. El Black List es como se llama este auto. Bueno, ahí tiene la placa drift, también unas letritas en chino, 530. De lujo, ¿eh? Bueno, vamos a pasar a este siguiente auto también. Estamos con un rito, no sé la marca. ¿Tú sabes algo de autos? La verdad, muy poco. Solo subir y que me lleven. Claro. Exacto. Que me lleven a donde sea. A ver, véngase acá, por favor. Vamos a intentar ver a la cámara. Les cuento que estamos hoy muy llenos de autos. Realmente metimos muchos autos acá. ¿Cómo te llamas? Hola, mi nombre es Iván. Tengo una movilidad Toyota Starlet. 4x4, 4BD. Y lo que le he hecho en las modificaciones, que son las bajeras del piso, las luces LED. Y es full equipo. Full equipo. ¿Cuánto cuesta tu auto? Ahorita, evaluado, digamos. Sin chica, ¿no? Claro, sin chica, bordo. Así nomás. Estábamos en el lado de unos 7 mil dólares. 7 mil dólares. ¿Alguna vez alguien te ha dicho, te compro tu auto, así en la calle? En la calle, sí. No le da falta uno que se enamora cuando lo ve y me dice, te lo compro. ¿Lo vendes o no? No. Es tu cariño, ¿no? Mi esposa te deja tener auto, por ejemplo. Esta es una de las pasiones más caras que hay, ¿no? Sí, es alta inversión, pero vale la pena. Es una bonita pasión. ¿Prefieres auto o esposa? Los dos. ¡Ah! Nos vamos con el último auto que me ha tocado mostrar. Estamos en la parte de atrás de un estacionamiento que hemos habilitado, por supuesto, para mostrarles un poquito de acción. Modelos, tuercas y acá están. Miren la pinta, mi amigo. Qué tierno se ve con su chamarrita en la mano. ¿A dónde vas a ir, viejo? A una fiesta, hermano. A una fiesta con razón y camisa. Podemos botar ahí la chamarra y no hay ningún problema. Vean este convertible que me imagino que jalan muchas chicas. Hay que ser sinceros. Contanos un poco de tu vehículo, por favor. El Mustang. ¿Cómo están? Buenas tardes. Este es mi vehículo. Un Mustang 2004. Tiene 3.800 de cilindrada. Y obviamente, hermano, falda a muchas mujeres como... A ver, vamos a probar. ¿Cuántas mujeres siguen en el vehículo? A ver, caballos. Venga rapidito, venga rapidito. A ver, vamos a contar. Vamos a contar cuántas chicas podemos llevar al auto, ¿ah? A ver. A ver, vamos a contar primero tu corazón. Vamos a contar cuántas, más o menos cuántas llevas. Está robando el auto. Cerro otra vez. Ya está. No, Fabián. Apaga la alarma. Bueno, gracias. Muy bien. Ahora sí podemos abrir. Arnaud, oye, pero tiene solamente dos asientos. Venga, cuántas chicas entran. No pasa nada. Ah, no pasa nada. Lo pariente de atrás, tranquilo. Bueno. Muy bien. A ver, tenemos... Levanten la mano las modelos, chicas, por favor. Ahí a la cámara. Abro una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tenemos seis modelos y vamos a intentar meterlas al vehículo. ¿Está bien? A ver cuántas entran en este auto, porque es un lujo tener un convertible de dos asientos. Metemos a una. A ver, muy bien, chicas. ¿Qué se caigan, eh? A ver, metemos a dos. Metemos a tres. Muy bien. Bueno, ya entra, ya, ya, ya fue. Ya no entra más. Ah, entran. ¿Cuántas más? Unas, dos. Unas, dos. Sí, tiene que mover el auto. Chicas, por allá tienen que ir ustedes. O sea, ustedes son las privilegiadas. Las que dan como si fueran la esposa del conductor. No hay ningún problema. Señores, vean estas bellezas, por favor. Estamos ahí. Pero queremos ver cuántas entraron, eh. A ver, chicas, ¿se sienten cómodas o no? ¿Cómodas? Qué interesadas que son ustedes, ¿no? Bueno, a ver, falta el conductor. Si tú entras, mis respetos, hermano, ¿verdad? En serio. Ay, Dios mío. Oye, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis chicas. En tuve de verdad parece camión del Anticlano, viejo, ¿verdad? ¡Guau! No puede ser. ¿Cómo te dicen en el club a ti? El Casanova. El Casanova. Qué lindo. Bueno, chicas. A ver cómo suena. Quiero que digan a la gente que nos está viendo, bienvenidos a la previa del sábado. ¡Una, dos, tres! ¡Vamos con ti, los queridos y el caquito! ¡Ruebas, tuerques y motores! ¡Adelante! ¡Echale, échale, pa' atrás! ¡Echale, échale, pa' la luz, pa' atrás! ¡A, ma, ma! Yo quiero ver cómo en la lumenea. ¡Puedo ser pum, pum, cae! ¡A una asesina cuando baila! ¡Quieres que duermo, no la vea! ¡A la clave! Como bien lo decían, estamos con los mejores autos de la ciudad de La Paz. El club de autos Tuning Infinity. A ver, estamos acá con Israel. Coméntanos más sobre tu auto. Bueno, estamos empezando con un severo Suzuki. Por lo pronto, tenemos modificaciones de lo que es son los aros. Más estamos enfocados en lo que es el audio cara. ¿Cómo se anima a entrar a este hermoso club? Bueno, yo creo que todos los que estamos acá tenemos la misma pasión que los autos, por modificarlos, personalizarlos, como se dice. Así es. A ver, mostramos un poquito del auto, por favor. De lado también tenemos, si me acompaña la cámara, por favor, a un auto con el color medio militar, ¿verdad? A ver, ¿cómo estás? Buenas tardes. Coméntanos más sobre tu auto. Buenas tardes, mi nombre es Iván Darío. Gracias por la entrevista. Y les puedo comentar un poco de mi vehículo. Es un Michelin Lancer. Tiene doble cara. Se lo pueden notar, es tipo militar. Y ahora, pues, es difícil. Claro que sí. ¿Qué modificaciones le hiciste a tu auto? Bien, se modificaciones, todo lo que es tuning, todo lo que es estético por fuera. Lo puse en aros, le puse en stickers. Claro que sí. A ver, mostramos un poco más del auto, por favor, del color, que es lo que más resalta en este auto. Un negro con blanco que, por supuesto, resalta. Muy bien, ahí estamos viendo el Michelin Lancer, un KTS. Un auto muy lindo para todos los amigos amantes del tuning. Muy bien, y te digo, porque así tenemos otro lance. Si no, me equivoco, por favor. Así es, aquí estamos con un auto. A ver, ¿cómo te llamas? Buenas tardes, mi nombre es Fernando. Tengo mi cochecito que es un Subaru Neone, modelo 88. Y, bueno, empecé con las modificaciones. Primero con los parachoques, delantero y trasero, la cola. Después invertí en lo que es el audio. Súper, súper. Y, bueno, se ve súper llamativo por las luces que tiene. ¿Estás con novia? Sí, soy casada. Ah, ya. ¿Pero el auto o la esposa? La esposa, sí. Muy bien, este es un nombre de ejemplo. Ejemplo, a ver, mostramos un poquito más del auto, de las luces. El equipo de sonido que tiene es realmente espectacular. Muy bien, Itaís, un autito, un Subaru. Una reliquia prácticamente para todos los amantes del tuning. A continuación, ¿qué auto tenemos, Itaís? Acá tenemos un auto negro. Personalmente es mi color favorito. A ver, coméntanos más sobre tu auto. ¿Qué modificaciones le has hecho? Buenas tardes, mi nombre es Erwin. Primeramente hemos empezado a modificar toda la cuestión de la estética. Hemos empezado con el parachoque delantero. Tenemos el gancho que tiene ahí. También tenemos el cambio de los aros que se ha realizado también de color negro. Todo por estética, pero que se vea un poco mucho mejor. También tenemos unos cambios que tenemos dentro del tablero. Que están ya dentro del auto. El número de ratitos es Pantera. ¿Por qué? Por el color de la Pantera, ¿no? El color negro purito que es un color característico mío. Claro que sí, ahí está, señoras y señores. Con nombre y todo, Pantera, como nos decía. Le hizo cambios incluso a la llanta. A ver si por favor podrían mostrarle. Cambiaron de color. Igual los cambios internos. Vamos con Pablo. A ver, hay más autos, por supuesto. Sí, sí, señor, estoy con mi amigo Cristian. Vean esta belleza, por favor. De verdad que envía tener un auto así. De todas formas, lo tiene. Ah, Cristian, contame un poco de tu vehículo, que es toda una fiera, mi hermano. ¿Es el dueño o no? A ver, contame, por favor, ¿qué modificaciones hiciste a este vehículo? ¿Qué marca es? Bueno, este es un Mitsubishi Eclipse Spider, es un convertible. Le hice un perfil bajo. Senta de lips, bumpers, todo modificado. De todo, ¿no? Oye, bonito, me encanta. ¿Cuánto cuesta toda la modificación que le hiciste a este vehículo? Bueno, si hablando de modificaciones, cuando tienes amor al fiestro, hermano, no escapimas en gasto. Modificaciones, capaz luego me digas era peta antes, miren lo que se convertió, ¿no? Obvio. Bueno, me encanta la modelo, por ejemplo, cuando hablas, es como si estuviera, por ejemplo, ofreciendo el auto. Mira, este auto está a la venta. ¿Cuánto cuesta? 11 mil dólares. 11 mil dólares, nada más. Qué bonito auto, ¿eh? Felicidades, Cristian. ¿Participas, por ejemplo, solamente en tuning, audio o también haces cuartos de milla? Con este todavía no lo hice, cuartos de milla, pero sí, vamos a entrar. Muy bien, Dios mediante, ¿eh? Bueno, nos estamos reactivando esta cuarentena. La prueba de sábados, por supuesto, tiene algo especial. Saluden a las modelos, por favor. Y vean que a mí me contaron por ahí que este es el más grande, y no solamente Grande Corazón, también tiene un gran chofer. ¿Cómo se llama, muchachos? ¿Cómo? Ah, repítalo, por favor, mejor lo presento, ¿no? ¿Cómo se llama tu amigo? No sabe cómo se va. Ya te vas a pie hoy día. Se va a pie. ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido. ¿Qué tal, hermano? Muchas gracias. Mi nombre es Chambilla. Bueno, mi nombre es Mauricio, me dicen Chambilla. De cariño, claro. De cariño, sí, ¿no? Bueno, contame un poquito esta belleza, por favor. Vamos a abrir una toma. Chambilla, querido Benito. Ven, ven, ven hasta el lado, Chambilla. Queremos por este auto, porque para mí, quiero ser muy sincero, es el que más me gusta. ¿Cuánto cuesta este vehículo? ¿Qué modificaciones has hecho? Tal vez tenías otro vehículo antes, cuéntame un poquito. No, no, no. Esta es una de... Es una camioneta High Luxe Cerebet, con accesorios Cerebet. Una inversión aproximada de... Con un metro menos 42. 42, ¿no? ¿Y cómo te animas, por ejemplo, a tener un auto tan caro? No, mira que ha sido casi un préstamo entre dos personas, ¿no? Antes yo tenía una Mitsubishi Lancer Evolution 10, y la vendí, ¿no? Había una buena oferta, la vendí, y... Bueno, mi padre se compró primero la camioneta, y de ahí me dijo... No me gusta por el tema de que se ensucia rápido por el color. Ay, perdón, se ensucia rápido. Y, bueno, me la dio a mí, y yo le dije, ya, perfecto. Y me dijo que le pagara la mitad, porque ya se sacó con el rango. Él pagó lo primero, y yo lo estoy pagando la otra parte, ¿no? Me encanta, de verdad, y además es un esfuerzo que eso es importante, el préstamo de conseguirse unos pesos para poder tener estos lujitos, que son bonitos, ¿eh? Bueno, y está ahí, también tenemos más vehículos contigo. ¡Adelante! Pues ahora nos encontramos con un vehículo que, por supuesto, resalta de lejos. Estamos con Alekei para que nos hable un poco más de su vehículo. Alekei, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Este es mi consentido, Bochiño, Model 84. Está modificado, con pie 60, tiene full audio, tapicita en tuning, y cuarto de milla va a darle este año. Así es, y además nuestro amigo les estaba enseñando algo más de autos a las chicas. A ver, ¿qué es lo que aprendieron? ¿Qué es lo que les enseñó? Por favor, a ver, ¿qué saben del auto? Buenas tardes. Buenas tardes, sí, nos enseñó que es un modelo 86, Oica, que es la petita que la vemos aquí. A ver, mostremos un poco más de la peta, que está súper buenísima, los colores y todos los cambios que se le hizo. Igual le estaba mencionando el motor. ¡Wow! ¡Excelente! Bien, ahí estamos viendo la imagen, es un hermoso Bocho Escarabajo, una petita que usted quiera llamarlo. Una reliquia, un gran auto, todos le tenemos un gran aprecio. Ahí está el Volkswagen, más conocido como el Bocho o el Escarabajo. Bueno, ustedes tenemos más vehículos. Por favor, ¿cuál tenemos a continuación? Claro que sí, a un auto que, por supuesto, resalta demasiado. A ver, vamos a hablar con el dueño. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Háblanos más sobre tu auto, ¿qué cambios le has hecho? ¿Cómo te animaste a este modelo? Está de muy hermosa. Felicidades. Muchas gracias. Primeramente, este es un vehículo, es un Toyota Sera. Es un vehículo prototipo que, como ven, las puertas han sido las que han inspirado, el famoso vehículo McLaren, o sea, es que han inspirado en este coche, ¿no? Yo lo tengo ya por un breve tiempo, lo hice, bastantes modificaciones para que se vea bien como lo ven ustedes. A ver, por favor, queremos verlo ingresar a su coche, ya que las puertas son lo que resalta más. Pasen, a ver, por favor. Pasen, pasen. A ver, vamos a visitar. Puertas murciélago, como dicen. Las puertas Lambo, como se las conocen. Un auto deportivo. Un auto deportivo. Ahí está la modelo que también está posando. Ahí tenemos a la amiga del vehículo. Muy bien. Gracias a los amantes de a los fierros y al tuning. Y gracias por estar en Sintonía de la Pruella. A continuación, vamos con otro hermoso vehículo que tenemos. Así es, Andrés, nos va a mostrar su bochito. Ahora sí, Andrés, es momento de que te luzcas, mi hermano. Claro, muy bueno. Gracias por la entrevista. Este es mi bochito, año 86. Es generacional. Ya llevé mi familia 30 años. Ahora yo lo tengo. Bueno, qué lindo. ¿De quién era antes el auto? Si es un auto familiar, me imagino que te lo heredaron, ¿no? Sí, me lo heredaron. Mi abuelo lo compró. Y a mi abuelo le di a mi papá y mi papá me dio a mí. Y le era muy feliz con este bochito que lo estoy modificando de Coca-Cola. Bueno, ¿cuánto ya les he hecho a tu vehículo, por ejemplo? ¿Qué es tu sueño posterior ya para poder hacer en este vehículo? Aún tengo más ideas por mente para hacer al bochito. Lo que ahorita ven en cámara es solamente el principio. Y quiero llegar al final de mi proyecto con mi bocho, pero eso de Coca-Cola se lo dieron. Muy bien, felicitaciones. Gracias, ¿eh? Muy bien. Qué lindo. De verdad es el sueño de muchas personas, por ejemplo, tener el tema de una peta. Y es interesante, por ejemplo, modificarlo. Imagínense que venía, pues, de herencia el vehículo. De un blanco lo pasamos, un blanquito también. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, hermano? Buenas tardes. Muchas gracias por la... Bueno, les damos la bienvenida, ¿no? A nombre del club infinito. Gracias de verdad por abrirnos las puertas también de sus vehículos, porque ustedes nos van a llevar a casa hoy. No, obviamente. A ustedes, muchas gracias. Y un saludo también a las salas populares, ¿no? Bueno, la previa está con todo. Queremos ver, por favor, parte de tu vehículo. Ahí podemos ver Corolla. Para la gente que no conoce mucho, porque hay que ser sinceros. Hay personas que sí conocen y hay otras que no. ¿Qué es lo que le has hecho? ¿Qué marca es? ¿Cuánto te ha costado? Bueno, este es un todo tan Corolla, no veo ni venja, modificado. Ya, que parte de la modificación del turco, para choques, botacas, aros de manis, chocolas de pato, y cambios interiores, interiores en el vehículo. Tiene algo más importante que es el rotaúna de estos vehículos, que más o menos es, si lo ves, es de este tipo. O sea, ¿no es una cámara de homo de amplificación tu auto Dota 1? Exactamente. Como puedes ver, es así. No puedo decir, miñajito, no te dice, joven, se está quemando tu auto. Generalmente, estos utilizamos para este tipo de exhibiciones. O sea, es netamente tuning. Netamente tuning. Muy bien. No es para estar presumiendo tampoco. Para no, hermano, tú sabes que tienes esas cositas, no podemos jugar, ¿no? Qué lindo, pero de verdad. ¿Cuánto está ya estatimado tu auto ahorita? ¿Cuánto cuesta? Mira, ahorita sí, como lo ves, con el tiro, el ventilador y el motor modificado, que es Full Injection, 2.000, está alrededor de 8.000 dólares, hermano. 8.000 dólares, felicitaciones, ¿eh? Me imagino que próximamente también le vas a hacer un nuevo cambio. ¿Qué estás planificando? Y vamos, estoy queriendo poner la puerta en Rambo, ya modificar las puertas. Eso es por el momento, hermano. Bueno, igual, felicidades, de verdad. Una pez de fotografía, ahí en este lindo vehículo. Cori, tenemos realmente impresionante gente joven, que apuesta, se saca préstamos del banco, se presta autoherencia de todos, mucho. ¿Qué tal, qué tal? Qué gusto, muy buenas tardes. Puedo llegar gracias a Clip, que te trae tu puerta a puerta. Es la empresa de delivery. Si quieres algo, te lo traen. Si quieres mandar a una persona, te la manda. Venga, S20. Estamos con el Team Infinity. Vamos a hablar, por favor, quién es el encargado, quién es el nombre. Ángel, vente por aquí, por favor. Acá, Ángel. ¿Cómo estás, Ángel? Qué gusto. Es un placer realmente poder compartir lo que es la pasión por los fierros, la pasión por los vehículos, porque es un gusto carixto que ustedes tienen. Sí, nos vemos por el espacio, nos vemos por nuestra habitación de Infinity. Bueno, ya tenemos una trayectoria ya bastante grande, más de cinco años ya en el club. Y pues, creciendo cada día más, innovando, haciendo eventos, haciendo actividades benéficas, actividades competitivas. Y siempre al lado de todos los cuates, ¿no? Todos los amigos, uno de los autos necesita carburada, no lo tanto uno está votando. No, 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 no. A ver, cinco años que el club que tiene el club. Sí, ya, cinco años. ¿Cómo es que comenzaron? ¿Cómo están míos? ¿Qué es lo que hicieron? ¿Quién pensó? ¿Por qué? ¿Para qué? Bueno, yo soy uno de los cofundadores, conjunto con Alec, que es la Petita Roja, con Andrés. Hemos empezado este sueño como un hobby nomás, ¿no? Entre amigos. Pero ya poco a poco hemos ido creciendo más para participar. ¿Cuántos miembros son? Ahorita son más de 45 socios, ya llegando a los 50. Y siguen entrando, siguen entrando los socios. ¿Qué tipo de actividades hacen? De todo, brother, a ver, te digo, competitivas, unos tres eventos competitivos al año hacemos. Después de evento benéfico al fin de año, un evento de recolección de juguetes. Ah, chupo. Después también para los peritos hacemos eventos benéficos, para casas jugares, para casas de adultos mayores. Mostrando lo que nos gusta y también colaborando, que es lo más importante, ¿no? O sea, dime una cosa, y los vehículos, ¿qué tienen que hacer para poder ingresar? O sea, yo tengo mi auto, ¿cómo tengo que hacerle mi auto para poder ser parte del club? Mira, hemos dado oportunidad a todos, motos y autos, ¿no? Sí, han entrado autos estándar, o sea, cuando vienen, ¿no? Y después de poco les hemos ido ayudando a que tuvieran sus coches. Obviamente al gusto del socio, ¿no? Porque no podemos obligarle a que ponganle a un carro que no le guste. Entonces, siempre a su gusto de él, el tema de tuning, tal vez algunos se animan por audio, algunos por tuning, algunos por querer correrlo, digamos, por los corpos de miga. Y siempre bienvenidos, cualquier corpos es bienvenido en mototoniano. ¿Cuál es tu auto? Ahorita ya nos estoy con autos, tengo un estar detallito en modificación. Ya estamos armándolo. Voy a meterle audio, tuning igual. Y vamos ahí con las ofensas para todos los socios, para todos los seguidores del Club Infinity. Perfecto. Hemos venido nosotros a mostrarles un poquito más el Club Infinity. Esta pasión por los vehículos. Pero también hemos venido para divertirnos, para poder concursar. Vamos a hacer dos concursos. Tenemos lindas chicas el día de hoy. Vamos a hacer un concurso con las chicas. Vamos a hacer bien bonito. Prepárense todas las modelos porque vamos a regalar, ¿qué? Por favor, atención. Vamos a tener una sorpresa para todas ellas. Tenemos dos becas completas de diseño gráfico e inglés. Gracias a nuestros amigos de Iti, que es un instituto online para toda la persona que ahora se está reactivando. Quieren estudiar diseño gráfico completo, core y beca completa. Y además de inglés. ¿Qué tal? Excelente para... Bueno, es uno que va a ganar una de las modelos. Una de las lindas azafatas que nos acompañan. Pero vamos también a concursar con los coferes de estos vehículos. ¡Eso! Porque también se va a ir a concursar. Así que vamos a hacer muy fácil. Y está ahí, es bien fácil este concurso. ¿Usted alguna vez... ¿Usted manejó esto? Sí. ¿Alguna vez se le ha pinchado la llanta? Eh, la verdad no, pero para eso está mi papá, digamos. ¡Ay, mira, mira! ¡Mira qué bonita! ¡Mira qué bonita! Nosotros, pobres hombres de manos lastimadas, callosas y trabajadoras, tenemos que cambiar la llanta. ¡Oh! Vamos a ver, vamos a ver qué tan rápido hacen. Porque es muy bonito manejar un auto. Claro. Pero también hay que saber hacer el mantenimiento. ¡Vante! Yo veo dos petas. ¿Quiénes son los choferes de las petas? ¡Ay, atención! ¡Vante, compadre! ¿Quién es tu nombre? ¡Andrés! ¡Gracias, Andrés! ¡Vamos, Andrés! ¡Vamos, Andrés! ¿Y otra peta? ¿Vale, su nombre? ¿Ale qué? ¡Alechoy, a ver! ¡Alechoy! Este lado es la barra de Alechoy y este lado la barra de Andrés. ¡Andrés! Esa es tu peta. Vas a cambiar la llanta izquierda, derecha, perdón, esta llanta. Esta vas a sacar y tú vas a cambiar esta, la llanta izquierda, la izquierda. ¿La derecha también quiere ir también? Sí, perfecto. ¿Listo? Están con las gatas, están con las herramientas. A la cuenta de tres mañana a contarles. Las chicas hermosas que nos acompañan del día de hoy. Esta es la previa. Esta es la previa. Muy pronto vamos a estar con todo el proyecto completo. Así que vamos a comenzar este primer concurso. A la cuenta de uno, dos, tres. ¡Alechoy, a ver! ¡Vamos con todo Andrés! ¡Andrés! ¡Una bulla por Andrés! ¡Vamos con todo! Señoras y señores, Andrés por ahí tuvo que sacar, tuvo que sacar su aro. Señoras y señores, agarra, estamos participando por una beca completa por... ¡Vamos con todo Andrés! ¡Vamos contigo, Corey! Les quiero contar que la apuesta, la apuesta ha crecido. No solamente es una beca de Inti, el Club Infinite está donando 50 bolivianos para que vale. ¡No! Alecay ya sacó la llanta, ya está poniendo la llanta. ¡Apural! ¡Que saque el brazo! ¡Sacó el brazo! ¡Dale, floco! Ya está poniendo, ya está poniendo la llanta Alecay. Ese Alecay es realmente rápido y feliz. Así es, y aquí está la barra de Alecay. ¡Qué pulso, qué pulso! ¡Ale, Ale! Por este lado, Alecay tiene la barra tremenda, ¿no? Excelentes modelos, bellezas que le están apoyando, le están dando motivación. Yo creo que si gana, un beso mínimo. Ahí está Alecay, un beso mínimo. ¿Cuál es su nombre? Belli. Belli, ¿de dónde conoces Alecay? Ay, ya de años en el grupo de Infinity. Ah, bueno, ¿algunas te invito a salir? No, nunca. ¿Qué pasa Alecay? Bueno, para los otros, pero para los niños, no. Ahí está asegurando ya Alecay. Alecay ya está asegurando las pernas. Y Andrés todavía no me levantó, creo, ¿no? Vamos con Andresito, a ver, acompáñame a la cámara, por favor. Acá, Andrés, por favor, acá te está echando porras tu amigo. ¿Qué es lo que le dices, mi hermano? ¡Sacé el brazo, blanco! ¡Apurá! Ay, está muy bien, para que estudien, gracias a Retrocenidos de Inti Academy, hoy vamos a obsequiar al ganador. Esos regalos, una cortesía de una beca completa de inglés y además diseño gráfico, más 50 bolivianos. Eso es verdad. Es que hoy ya está terminando el trabajo, terminando ya de asegurar. Son pornos extrañitos los que le ha puesto a la alianza. Veremos que recordar a la alianza que aprenda. Tenemos que recordar al público que son autos modificados y son muy difíciles de sacar las vialtas, ¿eh? ¡Ya está terminado! ¡El trabajo terminado! Andrés, nada, mano. Ven, vamos a charlar. Todo es reñir. A ver, Andrés, ¿qué ha pasado? Contando. Bueno, no hay problemas con las gatas, por eso esto prefiero dejarles aburrían. En otro turno y que no sabe cabear llantas, imagínate las que hay. En casa de regla, cuchillo de palo. ¡A ver qué divina, compadre! Muestre las manos, miren. Esta es la de un hombre trabajador, soltero o casado. Casado, casado. Ah, chingada. Chicas, advertemos la misión. Felicidades, ¿cómo son las cosas? Leticia. Hijos, tres hijos. ¿De qué haces? Diez, cinco y diez. ¡Ay, entonces! ¡Ah, mirá! Me has perdido el tiempo. ¡Muy, muy, muy, muy! Tres hijos, imagínate. Ya tengo un heredero. ¡Sí, sí, 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 sí! ¿Cómo? Mirá, yo les pongo nombre a mis autos. ¿Qué les pongo nombre? Sí, bochinho. Bochinho. ¿Brasilero? Bochinho. Bochinho, bien. ¿Qué es lo que se ha ganado? ¡Vamos! Bueno, acá el club, como quiere apoyado, porque ya tiene hijos, todo. ¿Qué le va a donar, mi amigo? 50 de mil diamantes. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Papé de la Soliga, mi hermano! Para vos. Y también se ha ganado. Tenemos dos becas. Dos becas de inglés y una beca de diseño gráfico. Gracias a la gente de Impia Academy. Las clases, por si acaso, son online y van a empezar ya finalizando septiembre para tu buavos, hermano, para que aprendan inglés. Ustedes saben, ya tienes dos becas. Gracias por participar. Gracias por decirnos con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes por venir a visitarnos. ¡Qué vida, Infinity! ¡Qué vida! Señoras y señores, enseguida vamos a volver, pero chicas, ustedes van a participar ahora. Ustedes van a concursar, porque queremos regalar premios. Señoras y señores, este es la fe de los sábados. Recuerda lo que fue, alguna vez, sábados populares. ¡Enseguida volvemos!